¿Cuál es el plan de ganar el torneo? Así que, bueno, como ya te dije, tomé la decisión además de por qué lo necesitaba, porque considero que es un buen paso. No, él me conoce bien. Si me pide para el equipo es porque considera que le puedo ser útil y no hace falta que hablemos de ese tema. Lo que resta por hacer es entrenarme, ponerme bien físicamente y estar preparado para el inicio del torneo nada más. Eso siempre es positivo. Creo que a uno lo potencia ser importante en un grupo, tanto afuera como dentro de la cancha. Entonces, son presiones que son lindas para un jugador de fútbol y que creo que te hacen crecer. Así que ese es un aspecto positivo, sin lugar a dudas. Bueno, va a ser mucho más largo, obviamente. Creo que no debemos apartar el objetivo siempre del partido más inmediato, ya que va a ser demasiado largo, va a haber dos vueltas. Entonces, tenemos que intentar desfocalizarnos siempre en el próximo partido, ir paso a paso e intentar terminar la primera rueda lo más arriba posible para afrontar la segunda ya con las aspiraciones de pelear el título hasta el final. Veremos viendo cómo se da sobre la marcha, pero los objetivos y las cosas a conseguir para nosotros como equipo, para Lanús, ya creo que están bien marcadas hace un tiempo y tenemos la necesidad de intentar ganar el título. Ojalá, ojalá. Todos sabemos lo importante que es como jugador, la jerarquía que tiene. Y además ya hemos jugado juntos, nos hemos entendido muy bien. Esperemos que... Creo, no tengo ninguna duda, que es algo muy positivo y que sumaría mucho para el equipo. Siempre que pueda venir y seguir, mucho más. Esperemos que se termine dando porque, como te digo, todos tenemos la aspiración y como objetivo el intentar pelear el torneo.